10 de la mañana con 32 minutos, continuamos con El Salvador. Día jueves y vamos a hablar de finanzas. ¿Le ha pasado que le ha caído un embargo salarial? Y a lo mejor está en esa incómoda situación y tiene años y no hay lo que hacer. Hoy le vamos a contar al respecto. Jorge Valladares de Logros, ya está con nosotros. De semana Jorge, qué gusto recibirte. Un placer siempre estar con ustedes aquí, contribuyendo un poquito en estos temas que son muy importantes, Henry. Bueno, queremos comentar acerca de lo que es el embargo salarial. Fíjate que vamos a hacer dos etapas. El primero de julio del año 2010 entra en vigencia un nuevo código, que es el que está actual, que es el de procedimientos civiles y mercantiles. Antes de esa fecha, o sea, hasta el 30 de junio del 2010, y te digo porque yo estuve ahí presentando demandas, éramos colas de abogados presentando demandas porque se acababa la ley anterior. Dios, ¿en qué beneficiaba a los que recuperábamos mora en aquel entonces la ley anterior? A que podías embargar el 20% flat de tu salario. Y si tu salario era el salario mínimo, igualmente te lo embargábamos. Entonces, presentando ese montón de demandas, maquilamos demandas, queríamos aprovechar ese beneficio. ¿Por qué? Porque sabíamos que venía con la nueva ley el porcentaje que en otras ocasiones hemos conversado, que empieza en el 5%, termina en el 25%, y con el beneficio, llamémosle así, entre comillas, de que dos salarios mínimos son inembargables. Esa es la ley actual. Bueno, si nos vamos a la ley anterior, hace poco, hace unos tres semanas, tuvimos un cliente que llegó que lo habían embargado en el 2004 y que le seguían descontando todavía en el 2019. El salario de él era bajo, se puede decir que aún sigue siendo bajo porque le quitan 21.54. Mira, pero estamos hablando que a él le comienzan a descontar con el 20% o después. Es que a él le mantienen el 20% porque le cayó el embargo en el 2004. A pesar de la reforma que se dio, le siguen descontando el 20%. Es que las demandas que se presentaron del 1 de julio en adelante entran con la reforma. Hasta el 30 de junio, la ley antigua. No tendría que ser. Las personas que están siendo embargadas, si hay una nueva ley, pues obviamente hay que... No, porque tu demanda fue en aquel entonces. Pero, o sea, ¿es válido pensar que hay una reforma ley? Sí, sí, así estamos, así estamos ahorita. Entonces, ¿el punto qué es lo que sucede? De que el muchacho no ha estado pendiente, ni siquiera sabía el monto por lo que le habían demandado. Me voy al tribunal. Solo para saber, ¿qué rubro le está embargando? ¿Cómo qué rubro? ¿La empresa que le está embargando? Una empresa de telefonía en aquel entonces. Bueno, y todavía continúa la empresa. El punto es de que llego, pido el expediente, me mandan a custodia, me voy prácticamente al sótano a ir a los tribunales a ver el expediente y veo que han habido dos, tres pagos parciales durante todo este tiempo. ¿Qué él ha dado? El juez ordena pago parcial en un momento determinado cuando ya hay cierta cantidad descontada, porque acuérdate que a ti te descuentan el embargo, pero no es que van a pagar mes a mes a quien te ha demandado, sino que queda dentro de la empresa donde tú laboras y posteriormente, porque hay un depositario judicial nombrado legalmente y es el que tiene que estar cuidando la plata de todos los descuentos. Ok, a todo esto, la deuda por la cual fuiste a demandado, ¿está congelada o siguen corriendo intereses? 354 dólares fue la demanda. Ok. Y 354 dólares. Y esos 354 dólares, que la verdad no sé, bueno, ¿le siguen corriendo intereses o ya queda congelado? No, ya hay una liquidación judicial, ¿verdad? La liquidación judicial arrojó como 1.400 y algo. Entonces, se ha venido pagando en dos partes, pero ¿qué es lo que ha sucedido? Por el 2012, a finales del 2012, hubo el último pago parcial. Quiere decir que del 13 a ahorita 19, le han continuado descontando su salario y él tiene retenido un monto bastante bonito y solamente le hacen falta cancelar 66 dólares. A ver, hagamos cuenta, porque algo no me está cuadrando aquí. A ver. 354 dólares por lo que fue demandado y lo que tenían que pagar. ¿Cuánto les descuentan mensual? 21.54. 21.54. ¿Desde qué año? Desde el 2004. 2004. O sea, estamos hablando 15 años descontándole todos los meses por 354. En dos años hubiese salido de eso, ¿por qué le siguen descontando? No, no, es que aquí viene la otra situación que le pasa a él. Ajá. En el 2007 es demandado por un banco, ya que ya no existe ese banco. Ajá. Y entonces le hacen saber de que hay un embargo y el juez en esos pagos parciales dictaminó proporcionar la cantidad y hacer tres pagos. A la empresa de telefonía y al banco en dos pagos, ¿sí? Ajá. Los dos pagos que hubo, entonces ahí se le fue su platita que tenía y terminó de cancelar la de los bancos, pero la de telefonía continuó, que es la que está vigente. ¿Y la de los bancos de cuánto? Se dieron por extinguida la obligación porque se dieron por satisfechos en un momento determinado, porque me imagino que calcularon el tiempo que se iba a tardar, ¿ya? Ahora resulta, es que media vez no levanten la orden de ya no descontarte tu salario, el pagador no lo puede hacer. Eso tiene que venir del tribunal donde te ordena cese los descuentos. Mientras no venga eso, te van a continuar descontando. ¿Y quién es el encargado de revisar entonces cuánto te están descontando? Bueno, no, es que no es eso. También el tipo que llegó a la oficina descuidado, porque realmente nunca se percató de lo que estaba sucediendo. Entonces, él tiene un buen dinerito ahorita que le han descontado y para liquidar la cuenta, lo que arrojó la liquidación judicial de 1423, faltan 69 dólares. ¿Qué es lo que te quiero decir yo con esto? Nos mostramos parte, le hacemos ver al juez todo lo que ha pasado, porque probablemente el juez ya no es el mismo, ya. Todo lo que ha pasado y le solicitamos pagar los 69, que ordene, se paguen los 69 dólares, se le devuelva al demandado toda la cantidad retenida y que se hacen los descuentos. ¿Qué es lo que yo quiero llamar la atención ahorita del pueblo salvadoreño en sí? Todas esas personas que fueron demandadas antes del primero de julio del 2010 y que le han embargado su salario, que le continúan haciendo los descuentos, el embargo está vigente, asesórense, porque puede ser que tengan vuelto, si lo queremos ver en buen salvadoreño. Pueden liquidar la obligación por la que fueron demandados y tienen vuelto hoy para Navidad, si lo hacemos rápido. ¿Qué pasa con los que han sido demandados y embargados en su salario del primero de julio del 2010 para acá? Sería bueno que revisaran, porque alguien que fue embargado en el 2010, 2011, 2012, bueno, han pasado 6, 7 años, puede ser de que pudiera proceder de la misma forma que alguien que ha sido demandado en la primera década del siglo. Esto tienen que tomar en cuenta que deben de asesorarse para que alguien, un abogado, vaya, verifique y le explique cómo está la situación. Porque también puede haber caducidad de instancia. Y la caducidad de instancia, ¿qué es? Que puede ser que le hayan embargado el salario en un momento determinado, no hubo impulso procesal del juicio durante más de 6 meses, declaran la caducidad de instancia y que por un error involuntario del juzgado, no haya mandado a cesar los descuentos y le continúen descontando. Y todo ese dinero que le andan descontando, le pertenece. Entonces tienen la obligación de devolvérselo. Entonces un descuido, en embargo, salarial se puede pagar muy caro. Por eso es que estamos insistiendo en una asesoría buena, que vayan a verificar el estado en que se encuentra el juicio. Y a lo mejor tiene ahí para la Navidad, ¿ya? Sí, mira Jorge, ¿qué hacemos? Estamos diciendo que te descuentan entre el 5% y el 25% arriba, hoy, exacto, arriba de los salarios mínimos. ¿Qué pasa? Hay muchas empresas que a lo mejor son pequeñas y no tienen un personal muy capacitado para recursos humanos y vienen a interponer el embargo. Pero resulta que no está abajo esos términos. Pero ya me están descontando. ¿Puedo tener algún beneficio con eso si se equivocan ahí? En el sentido que te descuenten. Que me descuenten más. Más o menos. Más, digamos más, menos, yo creo que no vamos a reclamar. Bueno, te voy a decir, no, es que la situación de que si es más o menos no te va a cuadrar y la liquidación en un momento determinado te podrá afectar. ¿Ya? Más tiempo, te van a mandar más tiempo pudiendo ser menos. Ahora, sí, tú puedes cerciorarte de que cuánto te toca realmente que te quiten tu embargo salarial y si te están quitando más, tu abogado puede presentar un escrito en el tribunal explicando qué es lo que ha sucedido, que el ejecutor de embargo tuvo una confusión, pues, y somos humanos y dos más dos son cuatro y no cinco, ¿verdad? Eso se puede también mentirar. No tengo capacidad de pago, digamos, tengo múltiples deudas, tarjeta de crédito, la tengo al día, un crédito personal, lo tengo al día, pero, digamos, viene una telefonía y la debo. Pero resulta que yo demuestro que tengo que pagar esto de aquí. ¿Me pueden todavía interponer el embargo? No, es que el embargo salarial prevalece sobre cualquier tipo de orden irrevocable de descuento que tengas, excepto de la cuota de la procuraduría por un hijo. ¿Ya? Eso es prioridad. De ahí sigue inmediatamente el embargo de salario y de ahí todas las órdenes irrevocables de descuento que tú puedas tener. No es que, porque mire, ya estoy topado. Porque hay personas que tú le decís, mire, ¿y cuál es su salario? Mire, es que a mí me entregan 315. No, ¿su salario cuánto es? Te dicen 700. Todo lo demás, obviamente, se lo están descontando por diferentes razones. Pero el salario es de 700. No es que te entregan 315 y que de 315 tú dispones para poder hacer la negociación. Te caen sobre los 700 dólares, te quitan los 608 de los dos salarios mínimos, y sobre la diferencia, 92 dólares en tu caso, que te aplican el 5%. Exacto. ¿Ya? Bueno, Jorge, es un tema amplio. Sí, señor. Realmente lo vamos a seguir tocando porque la población se interesa, nos escribe y te comenta también algunas cosas. Pero lo importante es de que, por favor, si usted goza de un embargo salarial, busque una asesoría idónea y que le vayan a ver al tribunal realmente en qué situación se encuentra. Muy probablemente tiene vuelto ahí para usted para esta Navidad que viene. Y si no tiene abogado especialista, yo le doy uno, se llama Jorge Valladares, y lo puede contactar en Logros 2264-4939, el número del WhatsApp 7081-3613. Búsquelo a través de todas las redes sociales como UnLogro a la Vez, y en Instagram están UnLogro a la Vez SV. Así que ahí está. Y como comercial, el primer encuentro no se cobra, es para conocer el caso. Ah, ya vengo, no puedo. Ahí estamos. Jorge, un gusto. Gracias, Luis. Un placer, oye. ¿Sabéis con quién nos vamos a ir? ¿Con quién? Y le vamos a poner un embargo, pero de almuerzo. ¿A quién? Dos almuerzos hechos, que nos toque uno a nosotros. Ajá. Una Gigi, que ya está lista al otro lado, ¿verdad? Ah, vamos con ella.